Se ha encasquillado Ha caído aquí Ojo que pesta, flipollado Ya se mato aquí, cabrón Yey Ahora sí Está suando los huevos de una manera... Condo está grabando Me está suando las crot Por culpa de eso No, no portas un carro Así Que no lo veo Así Centrado, ¿eh? Pachazo ya a tope, ¿no? Y si no, ¿qué si ponga otros bandos más el Isairus? Pues sí Silencio Bien, buenos días Pedimos... No prometo nada Lo que sí pedimos, por favor, que prestéis atención Porque todo lo que vamos a decir Es muy importante En tema de seguridad, normativa de fuego y demás Y cualquier duda que tengáis Pues ahora la aclararemos Pedimos que la hagamos en grupo Para la duda que tenga aún Pues le puede servir de respuesta Para el resto de compañeros, ¿de acuerdo? Aquí ganas Aquí te puedes Aquí tienes 70.000 vírgenes Aquí tienes 70.000 vírgenes ¡Lad, cabra! ¡Lad, cabra! ¡Lad, cabra! ¡Lad, cabra! ¡Lad, cabra! Pero nada con el machete ahí solo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Bien, buen jugador! ¡Alzame! ¡Gabra y cama! ¡10 hora de ir! ¡Vale señores, nos ponemos cómodos! ¿Vale? Lo dicho. ¡Zora segura! Hemos puesto estas normas aquí en la puerta también por algún posible impacto que nos pueda traspasar, aquí posas y gafas. Estos son los puntos que decimos del agua, ¿vale? Dentro de esta caseta de madera tenemos una nevera. Bien, se va a celebrar la reunión en la zona del mar. Es más o menos un poquito pasada la mitad de nave, ¿de acuerdo? Bien, pues este señor va a acudir a la reunión. Cuando sacan de la reunión, él hará una señal. Que esto ya lo podrán nosotros, como que desacordaremos, me toco el pelo y el cuello. Como que sea natural, también habéis visto que sea natural. Como que sea natural. Vuestra función en esta primera visión es que vais a hacer de población civil. ¿Y esto qué quiere decir? Que vais a ir desarmados. Bien, aprovechando la reunión que se va a realizar aquí en el poblado, y que el enemigo va a estar muy concentrado en todo lo que va a suceder aquí, vamos a aprovechar este movimiento del objeto americano, ¿vale? Para minar toda la zona exterior del poblado, que ahora os vamos a entregar un plato a la zona que queremos, ¿vale? Minar. Minar la zona con unos IEDs que tenemos preparados, ¿vale? Acompañad que lo veáis. Aquí lo que tenemos preparado, es lo que se llama un IED. Un IED son unas siglas en inglés, que no quiere decir más que otra cosa, que es un dispositivo casero, ¿vale? Esto es más o menos, está un poco ambientado en lo que suelen utilizar en la realidad, ¿vale? Y son este tipo de cosas que suelen colocar a los caminos para reventar, sobre todo vehículos de convoy americanos y demás. Muchos ya os habréis visto en este estilo, ¿vale? Bien. ¿La idea cuál es? Entonces, en primer lugar vamos a sacar este cajón, ahora pondremos la tapa y nos lo vamos a llevar a esta posición. Este plano lo voy a entregar, ¿de acuerdo? Lo vamos a llevar a esta posición. Nosotros nos encontramos aquí, para ubicarnos, sería justo al revés, ¿vale? Entonces, para ir directos al punto, este camino justo pasado a la valla, el camino que sube hacia arriba, ¿vale? Cruzamos el camino asfaltado y bajamos. Cuando bajemos por aquí, veremos aquí unos cuantos árboles, que veréis que hay una especie de caseta hecha de madera con algunas lonas. Este es el punto donde marca la casita, ¿vale? Ahí es donde debemos depositar este cajón, ¿vale? ¿Para qué? Para sacarlo de bala a garam y que esto no pueda servir de excusa al ejército americano para poder asaltarlo, porque tenemos explosivos y demás. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacarlo. Bien. Una vez lleguemos al punto, radio, quiero que me comuniquéis, ¿de acuerdo? Que estáis en el punto. Una vez confirmemos que habéis llegado al punto, estáis allí y lo habéis dejado, lo que vamos a coger es un total de 5 IEDs para minar la zona. Nosotros ya hemos hecho un trabajo previo de que hemos colocado algún IED por la zona, pero vosotros vais a reforzar toda esa posición, ¿de acuerdo? Vamos a colocarlos en estos 5 puntos clave de aquí, ¿vale? Para que los situemos un poco, ¿vale? Esta zona de aquí es un caminito que va por aquí abajo, ¿vale? Que veréis que hay una zona de contenedores y demás, que es justo saliendo de la posición donde lo vais a dejar, es el primer camino que os encontráis. Bien. ¿Dónde marcamos estos puntos? Son puntos clave, ¿por qué? Porque es aquí al lado del camino, un cruce de camino, ¿vale? Que todo viene de esta zona donde sabemos que el ejército americano se ha desplegado, ¿vale? Esta es la zona de barcas, lo vamos a colocar por en medio. Esta es la del camino por el que hemos venido andando, y esto está justo aquí al lado de la nave que es pegado a la valla, ¿vale? No hace falta que sea exacta la posición, ¿vale? Pero sí lo que queremos es que sean puntos clave, que tengáis claro que esto va colocado al lado de un camino para frenar un combo y etc. Todo esto para qué lo hacemos, porque si el ejército americano hoy decide hacer una ofensiva contra Balba Graham, lo que se va a encontrar es toda una zona minada y vamos a frenar su avance. Todo esto luego nos va a favorecer a nosotros, ¿de acuerdo? Bien, ¿alguna duda? ¿Oculto? O visible. Eh... Bueno, no. No hace falta que esté oculto, ¿vale? Al lado del camino, ¿eh? Al lado del camino. Sí. Y ahora que un poco esto, en la realidad, ellos lo que hacen, ¿vale? No atan... O sea, ellos, digamos, lo colocan así. Entonces, tú cuando pasas por el lado del camino, a lo mejor le ponen alguna piedra o una mierda, pero tú realmente lo que estás viendo cuando vas por el camino es una garrafa. Es una garrafa, a ti no te llama la atención. Entonces, cuando pasa el vehículo, ya puede ser móvil o a distancia, lo detona. Y al momento que detona, revienta el vehículo, ¿vale? Entonces, no hace falta que estén escondidos, ¿vale? Pero bueno, sí que un poco colocados de aquella manera de que no sea tampoco a simple vista, que no me parezca que haya algo ahí, ¿vale? ¿De acuerdo? Eh... Bien, empezaremos con esto, ¿vale? Importante. Quiero que cuando lleguéis al punto, me comuniquéis. Mando, aquí, celulabagrán, hemos llegado al punto, nos disponemos a colocar los explosivos. Y, cuando vayamos colocando explosivos, me vais marcando la coordenada donde vamos colocando los explosivos, para llevar un control de lo que habéis ido colocando. ¿Hay que colocar de uno en uno? Quiero decir, ¿podemos separarnos? Podéis separarnos. No hay ningún problema. Pero lo que sí que quiero, bueno, que luego me hagáis un recuento, colocado... Pues mira, aquí tenemos, por ejemplo, Juliet 11, Juliet 10, India 10, este queda en India 8 y Juliet 9. ¿Vale? Que me marquéis la coordenada donde habéis ido colocando. Son cinco, da igual de lo que sea, ¿no? Puede ser un... Cinco, podéis coger este, podéis coger este, el que más... El resto lo dejamos en el cajón y el cajón... El resto del cajón se queda abajo. Vale. ¿Vale? ¿Sí? ¿Plano? Este, este ya es un poco... No, porque no son... Vamos delante, ¿no? Bueno. Nosotros... Veamos... Yo creo que esto no lleva nada, ¿eh? Repito, kilo diez. Que ha recibido la coordenada bien cambio. Afirmativo, kilo diez. Bien, información sobre misión. Debemos ocupar esta posición ocultos para preparar una emboscada. Cuando el ejército americano abandone Palabagram, haremos una emboscada desde kilo diez. Ocupen esa zona y ocúltense. No deben ser visibles. Cambio. Recibido, mando. Vamos para allá. ¿Kilo diez? Kilo diez son las naves de aquí, ¿vale? Ocultos dentro y preparados para una emboscada. Probabilidad de cada una de las metas. Selecían sube de las metas. Otro vez que la gente se desharía es una pequeña. Te voy a hacer la de las metas. Selecían sube de amas. Para llegar, la gente se descarga de la comida. Enseñó cruz. Bien, os voy a explicar un poco la situación de cómo vamos a la mañana hasta ahora, también con la célula DIT y la reunión que hemos tenido en el poblado, ¿de acuerdo? Se ha cerrado la reunión con éxito. Hemos podido ver que el IMAN colabora con el ejército americano, ¿de acuerdo? Por eso una vez habéis colocado con éxito los IEDs, os hemos mantenido en esta zona en primer lugar, os hemos mantenido aquí en kilo 10 para que estuvierais ocultos, no se pudiera ver desde el poblado, porque el dispositivo aquí de seguridad era grande, ¿vale? Una vez cuando hemos visto que ha empezado el conflicto, la célula DIT ha empezado a abrir fuego contra los americanos, no con mucho éxito han hecho alguna baja. Hemos visto que se retiraban rápido. En ese momento hemos comunicado con vosotros para que acercáreis un poco la posición al poblado para que tuvierais una mejor posición de disparo, ¿vale? ¿Cómo ha ido la emboscada hacia el ejército americano? Viene siendo una mierda. Bien, pero se ha intentado. Con eso me vale. Lo habéis intentado. Algún ha caído, alguna ha caído y de nosotros también. Perfecto. Bien, pero la misión principal era poder colocar los IEDs y luego poder hacer una pequeña emboscada aquí. Por lo menos que sepan que no están en una zona segura. Esto está cumplido. Bien, os voy a explicar la siguiente situación. Hemos detectado una unidad de reconocimiento en esta zona donde hemos colocado la caja de IEDs. Ahora mismo la célula IED se acaba de desplazar a esta zona para intentar recuperar el cajón y devolverlo a la base para que no caiga en manos de los americanos o lo puedan destruir. Bien, ahora vuestra misión. En primer lugar quiero que recarguéis, sobre todo que bebáis agua. Nos vamos a preparar para reforzar esta posición y ayudar a IED a que devuelva el cajón aquí íntegro. ¿De acuerdo? Creemos que aparte del grupo de reconocimiento, una vez haya informado a mando, puede haber un despliegue de tropas americanas por esta zona de aquí. Así que vamos a reforzar la posición para que IED pueda trabajar y sacar ese cajón que habéis llevado. El cajón lo sacan ellos. El cajón lo sacan ellos. El cajón lo sacan ellos. Ahora, hacemos apoyos. En el caso de que veamos que IED va muy apurado o está recibiendo muchas bajas, vais de apoyo. Tenéis que apoyar esa acción en todo momento. ¿Vale, chicos? ¿Estamos todos? Pues venga, sí. ¡Vamos! Aquí Mateo, Mateo. Vale. Vale, una pregunta. ¿Qué tenéis que hacer aquí por vosotros? Proteger vuestra salida. Vale. ¿Y que no sé dónde están mis compañeros? Están por aquí abajo. Sí, 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 sí lo sé. Pero... Es que tened cuidado. No, no, tened cuidado, tened cuidado. Porque están por aquí ya los enemigos. Bueno, están... Cuando yo se me va a estar esperando a... Si ellos disparan, ellos disparan. Vale, están ocultos. Vale. Mira, se ven desde ahí al fondo. ¿Los ves? ¿Los ves? ¿Los ves? ¿Los ves que bajan por el camino? No. No. No sé. Tío. Están bajando ahí. Vale, sí. Sí, sí, sí. Ahora se han escondido, pero bajaban un montón. Mateo, es que veo. Tengo dos ahí delante, pero no sé si se van. Hostia. Un mosquito tigre. Tengo dos tíos ahí, pero no sé quién coño son. Allá abajo. Allá abajo hay tres tíos. No sé si lo ves. ¿Ves? ¿Dirección a la torre? ¿Alguien te ajusta ahí delante? Mando, ¿cuál es el procedimiento si vemos al enemigo? Americano, en la zona. Abatimos al enemigo. Abatimos al enemigo. ¿Me copias? Recibido. ¿Habéis copiado a Edith? A ver si hay que llevar la caja o solo las bombas. Están viniendo por allí ahora. Nos están viniendo por allí ahora. Pero todos. Por este camino. Al fondo. Y nos atacarán por aquí arriba. Por el flanco. El Mateus. Mateus. Me voy con Mateus. Nacho. Mateus, ¿me oyes? Nos harán una emboscada por aquí. Nos vendrán por aquí arriba. Porque están saliendo del búnker ese. ¿Los ves? Mateus, si es bien, nos querrán atacar desde aquí arriba. Voy con Mateus. Nosotros abajo. Nosotros abajo. Arrebo, si puedes enviarme a alguien para vigilar el otro costado de la nau. Es mejor. Para acabar el coto. ¿Yo no coto? Sí. Vale, pues me pongo a la cantonada allí. Vamos, vamos, hay que cubrir ya. Está despejado bastante. Sí. Ya, ya, pero... Pero vida ha muerto. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Ha despejado conductas, ha despejado. Por aquí, Dani. No, ya, ya. No, estamos en la parte alta a mano izquierda, la mayoría muertos, han tomado la parte de arriba. ¡Avanzamos, avanzamos, avanzamos! ¡Crozamos! ¡Poque! ¡Suelo! ¡A fondo, dos! ¡Sanitario! ¡No, no, 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 no. ¡No te puedes mover más, no te puedes mover más! ¡No, no, 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 que no puedas! Tengo que rescatar a Chupito, eh. ¡Ahí todos al fondo! ¡Avanzamos! ¡Ale, impacto! ¡En qué momento, Dios! ¡Se llama tanto aquí, eh, en un momentito, eh! ¡Sí! ¡Hay que sacar a la gente que está eliminada! ¡Hay que levantar a la gente que está eliminada! ¡Eliminado! ¡Tienes al suelo, tienes al suelo! ¡Tienes al suelo ahí y aguanta ahí! ¿Lo estás levantando? ¡No, he matado a un sanitario! ¿Nuestro sanitario dónde está? ¡Aquí! ¿Tú eres sanitario? ¡No! ¿Dónde está el sanitario? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Dadí! ¡Cinco! ¡No! 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 ¡Pégate a la pared! ¡Al muro! ¡A la pared! ¡Al muro! ¡Todo lo que se saca por el muro lo petas, ¿vale? ¡Compi! ¡Todo lo que se saca por el muro lo petas, ¿de acuerdo? ¡Dadí! ¡Dadí! ¡Vamos! ¡Dadí, cabrón! ¡Próximo! ¡Dadí, cabrón! ¿Qué será mí? ¡Fuego de cobertura! ¡No puedo rescatar a los heridos! ¡Voy a cabra, jovencitos! ¡No, peor! ¡No, peor! Cuando estés, me avisas. ¡Disparo y te sales! ¿De acuerdo? El compi ese que está ahí atrás, eso es fuera de juego. ¡Compi! ¡Estás fuera! ¡Ahí dentro no se puede jugar! ¡Ah, secretario, no te levantes! ¡Ah, secretario, no te levantes! De la misma forma, hacia atrás. ¡Ah! De la misma forma, hacia atrás. ¿No levantes? Muy bien, señores. Con un poquito de situación, la última misión, hemos logrado, aún con muchas bajas, pero hemos logrado que AIDI pudiera extraer el cajón de IEDES para volver a base. Por lo tanto, aunque hayamos tenido muchas bajas, pero es misión cumplida. Felicitaros en ese sentido, ¿de acuerdo? Vuestro papel ha sido fundamental para que AIDI pudiera salir de la zona, ¿de acuerdo? Muy bien. Una vez asegurados ya los explosivos que tenemos para futuros asentados, nos vamos a centrar ya en nuestro amigo... ¿Dónde estás? ¿Imán? ¡No, se estaba masturbando! ¡Viene del masturbatorio, mírenlo! ¡Ven, a ti, ven! ¡Ven, a ti, ven! ¡Ven, hombre, ven! ¡No te has tibit, ven! ¡Si con los americanos has estado muy a gusto! ¡Ven, hombre, ven! Me cuidan mejor que aquí. Pero es un traidor, ¿no? Bueno, bueno, gracias. Yo he venido a rescatarme, he venido a torturarme. Le darles a nuestro informador de la célula aquí, Alvirus. Sabemos que el imán ha colaborado con los americanos. Bien, lo vamos a hacer, quiero seguir. Vamos a... Ya lo tenemos capturado. Lo vamos a llevar a una zona segura. Vamos a ir a la nave de aquí arriba. La nave de aquí arriba, todos sabemos dónde es. Es arriba de las perreras. Subimos camino de asfalto. Nos lleva hasta arriba del todo, ¿vale? Ya está. Aquí lo matandremos retenido, ¿vale? Tendremos dos funciones, ¿vale? Retenerlo en la nave para que venga un vehículo a llevárselo, ¿vale? Vendrá el alto mando del ISIS para llevárselo, ¿vale? Y luego ya explicaremos el porqué. Muy bien, aparte, vamos a aprovechar... ¿Llevamos móvil? Sí. ¿Sí? Bien, vamos a aprovechar para hacer un vídeo. No es un vídeo de ejecución. Bueno, es un vídeo para amenazar a la población afgana de lo que sucede cuando trabajamos con los americanos. Y nos traigo los gananados. ¿Vale? Tenemos idea de hacer este tipo de vídeo. Cuidado. Tranquilo, compañero. Yo grabarte, porque mi hermano ser muy malo y cortar huevos, ¿vale? No hay ejecución, ¿eh? A este señor luego nos lo llevaremos, ¿vale? Si es posible, entero. Por lo tanto, objetivo, cogemos al imán, os van a acompañar los tres compañeros, Virus, Iván y Ruyé, que está allí, ¿vale? Para reforzar la posición. Grabamos el vídeo y esperamos a que el vehículo vendrá a un contacto del ISIS a recoger al imán para llevárselo. En cuanto estéis listos, salimos. Venga, ¿vale? ¿Cómo estás? Yo te lo puedo. ¿Bien? ¿Estás mareado o no te encuentras? No, ahora bien, pero pesa mucho. ¿No te encuentras bien o te encuentras raro? Dímelo. ¿Seguro? Yo... ¿Estás pura tema? Sí, y tal. ¿Tienes para cubrirte la cabeza? No, yo normalmente, pues... Normalmente, hoy no es un día normalmente. Ah, voy de descubrirte la cabeza. Toma, sí. ¿Cualquier cosa? No, yo también. No, yo también. Tira. Tira. Me voy a pegar un puñetazo en pichis y te voy a dejar el suelo, hombre. Camina, joder. No jodáis, ¿eh? Soy imán, respeto. No, ahora va a ser imán de culo. Imán de culo. Fun, Fun, cool. Respetar al igual que como coja la barra otra vez, veréis. Ahí se mueve. en la caseta azul de la esquina azul ya se han metido dentro la descendencia nos ha traicionado traicionado a nuestro pueblo y es por ello que nos vamos a continuar para que él pueda escuchar la palabra del americano es por eso que le vamos a cortar orejas 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 a la derecha del oliver vale toque dentro del oliver hay uno orejas 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 ¡Suscríbete! ¡No disparéis a loco! Disparad a la puerta principal. No disparéis detrás de la puerta principal. Verde en puerta principal. ¡No! No, gira, gira. Ahora aquí, a la entrada. Traer a la entrada al... ¡No, gira, gira! Dejemos el vehículo. ¡Vamos, vamos! ¡Médico! ¡Un médico por aquí! ¡Ya! ¡No, gira, gira! Yo no. Esto es muerto ya. Nos vamos a gastar toda la torre. Solo tengo una. Por eso me he dado por muerto. Digo, ya el recuento que estaba echando yo no andaba muy lejos. ¿Tienes una de sobra por ahí? No estaba en la última. ¡Por detrás! ¡Por detrás! Ahora, nos estamos viendo. Nos estamos viendo con el vehículo, Daniel. ¡Estamos pristas! Me da miedo esta parte, ¿eh? Me parece que nos hagan todos, ¿eh? Me es Raúl, nos reedepamos. Nos reedepamos por detrás del Grupo Viva. Y les dicen todos los hermanos atrás. ¡Ahí, ahí! ¡Ahí enfrente! ¡En frente! Respond trompeña знаю mucho más. Yo estoy muerto, he muerto af. En la caseta, en la caseta! Están en la caseta, arriba. Joder, joder... esperad. Fuego de supresión, que avance el coche, que avance el coche. Fuego de supresión, que avance el coche, que avance el coche. Fuego de supresión, que avance el coche, que avance el coche, que avance el coche. Fuego de supresión, que avance el coche, que avance el coche. Fuego de supresión, que avance el coche. ¡Hop! ¡Pero dónde va este hombre? ¡A matarse a todos! ¡Pero Limán, dónde va Limán? Se supone que ya se lo han llevado. ¡Está ahí enfrente! ¡Euu! ¡Limán! ¡Euuu! ¡Euu! ¡Euuu! 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 ¿Podéis estarlos? ¡Hare! ¡Hare el virus! ¡Vale entramos! ¡Coña! Al menos el par era un par de tiros, ¿no? Ya, no, un par. A ver, algo para topar, ¿eh? ¡Ven, americano! ¡Ven, americano! ¡Ven! 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 Necesito a uno de vosotros. ¡Valo! Eh, bien, nos ponemos en situación. ¿Dónde tengo aquí a mis...? Eh, Iván. ¡Ah! Te he visto que te iba a presentar. ¡Ah! ¡Ah! Aquí no se sienta a nadie. Mira cómo están ellos. ¡Virus! ¡Qué picor! ¡Madre mía! Bien, señores. Les explico un poco la situación hasta ahora. En el curso de la mañana, hemos visto cómo hagan muy bien el escrito americano por la zona. ¿De acuerdo? Ha caído toda la zona de IDES, que ya habíamos colocado en la mesera anterior. De acuerdo, el escrito americano ha podido limpiar toda la zona abatiendo a una de nuestras células. De acuerdo. Por lo tanto, creemos que el avance sobre el Paranurab ahora mismo ya es inminente. ¿Vale? Ahora mismo, el alto mando del ISIS, ¿qué orden nos transmite? Sacar a estos dos hombres del poblado, llevarlos a una zona segura para protegerlos, para poder extraerlos posteriormente. Vamos a hacerlo en el exterior. ¿Vale? No queremos que estén dentro de la población para evitar que puedan caer bajo el mando americano, ya que poseen información vital para la célula del ISIS. ¿De acuerdo? Entonces, como objetivo, protección de estos dos hombres. Estos dos hombres van a ir armados. Van a poder defenderse. Van a colaborar con vosotros. Habéis tenido tres bajas. Yo os sumo dos efectivos más. ¿De acuerdo? Bien. Nos vamos a desplazar a Papa 3. Un momento. Ahora que os sentéis. O sea, vamos. Está aquí abajo. Por otro lado. Aquí vais. Ah, vale. Sigue. Ahí está. Vamos a orientar el plano. Estaríamos aquí. ¿Vale? Entonces, nosotros nos encontramos ahora mismo aquí. ¿Vale? Saliendo por aquí. Salimos aquí, a la puerta que hay de entrada. Normalmente, cuando cogéis la que véis al CQB. Justo salgo, y en vez de coger el camino de salida, vengo hacia aquí abajo. ¿Vale? Cuando lleguéis abajo, aquí encontraréis un sendero. Que aquí, el sendero es un poco más grande. Luego, o sea, aquí, llegados aquí, ya se va estrechando. Iremos por este sendero. Es practicable, 100%. Lo estoy usando ayer, sin ningún tipo de problema. ¿Vale? A ver que no me pierda yo. Correcto. Estoy marcándolo bien. ¿Vale? Y llegaremos hasta aquí. ¿Cómo sabremos que hemos llegado aquí? Aquí hay una fuente. Una fuente, hablamos de una fuente natural. Están de roca. ¿Vale? Que hay un pequeño pozo, pequeñito y tal. ¿Vale? Una vez vea eso y ya vea el camino, he llegado a posición. Tal y como os hago el camino, giro a la derecha. Y aquí a unos metros, máximo, si no recuerdo mal ahora mismo, son unos 30 metros aproximadamente, encontramos aquí una casa en ruinas. ¿Vale? Aquí es donde tenemos que llevar a estas dos personas para protegerlos. Bien. Importante. ¿Dónde no debo ir? El campo de juego, digamos, que limitaría aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos una visión de casas que son... Esos de ahí delante. ¿Vale? Pero, hoy vamos a hacerlo más complicado. No quiero que nadie cruce el camino hacia la izquierda. Toda esta parte de aquí. No podemos usarla. Vale. Nos centramos en el camino a la derecha. Y posibles accesos. Posibles accesos es el camino por el sendero que vais a ir vosotros. Y posible acceso también se podría acceder desde aquí, fácilmente, cogiendo el camino, bajando aquí a la fonteta, que es la zona de un viñedo que hay aquí, y cogiendo el camino por aquí. ¿Vale? Posibles accesos que hay. ¿Vale? Tanto por aquí como por aquí. Yo os mando por aquí porque el camino es más directo. ¿Vale? También es practicable ese aspecto. No vais a tardar menos. Contar que de aquí a aquí vais a tardar 10 minutos. ¿Vale? Tenéis vía libre para ir. En principio no hemos aceptado un movimiento enemigo. Podéis ir ligeros y con cuidado. ¿Vale? Pero, en principio, no debería haber ningún problema hasta llegar a la zona de ruinas. La zona de ruinas la veréis, que es una antigua casa. Simplemente queda la fachada. Tranquilos que no hay ningún peligro. Ya hemos jugado muchas veces ahí. Y podéis estar dentro sin ningún problema. A partir de aquí, pues ya montamos aquí el perímetro de seguridad para defender a estos dos señores. Estos dos señores sí que tienen que permanecer dentro de la edificación. Para poder protegerlos. ¿De acuerdo? Bien. El objetivo es llevarlos aquí para mantenerlos en zona segura. Ahora estoy gestionando que, posteriormente, un vehículo pueda extraerlos de la zona. ¿Vale? Para poder llevarlos fuera de mala mura. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Nada. Llegar, mantener la zona hasta que llegue el vehículo. Correcto. Vale. ¿Posibilidad de encontrar infieles por el camino? Lo que he comentado ahora. En principio, sabemos que la ruta ahora mismo es segura. Espere con cuidado. 5. Que los rufiebón. Sí. Correcto. ¿Vale? O sea, pensar que hoy tenemos una presencia de ejército americano bastante heavy en la zona, ¿ves? También hay unidades grandes, ¿eh? Y nos podemos fiar de... Entonces, eh... Lo que ahora mismo la información que tengo o que manejo hasta ahora es que el camino es viable. Pero, no fiaros. No fiaros. Ya habéis visto que hay grupos de reconocimiento por la zona, hay grupos más grandes... No fiaros. ¿De acuerdo? ¿Tinibus, no? Sí. Si está comprometido... Vale. Aquí mandó a Edith. Mando recibido. Cambio. ¿Vamos a ir así? Sí, ¿no? Sí. Vale. Siento. Como ha pasado. H … ¿Por qué ha pasado. Impresion cũng richtig. Hervo. ¿Fério? Fíjense… Fiu. A veces cuando falla un poco el PTT, que está como más... Yo creo que lo de él sería que os posicione aquí. Aquí estás bueno ahí, Vidal, ¿eh? Pues posicionémonos porque podría estar aquí ya. Me lo tiraré encima para que no tenga el suelo. Unos camoflamos de hierba. Uno o dos. ¿Quién más se queda adentro con Matthews? Grown. Yo, vale. Pues nos vamos usted y yo para allí. Vale. Y Condu, Matt y Vicks os ponéis por ahí atrás. Es como cuando los partidos de fútbol, ¿sabes? Sí, defensa delantero. Lo que no lo sabremos hasta que me vengan. Me han elegido el último. Sí, me han elegido el último. ¡Maldita sea! Vale, pues... Pisar de todo. Susurrando por la radio, que sea. Que llevas uno entero. Venga, vamos. Vamos para allá. Lo hemos empezado con este fútbol. Lo hemos empezado con este fútbol, ahí. Lo hemos empezado a trabajar. ¡Gracias! 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 ¡Está ahí! Tres o cuatro ¡Suscríbete! 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 ¡Muerto! ¡Buena! ¡Viva! ¡Alta! ¿Queda alguno vivo? Cuidado por arriba aquí, a ver si nos ha debido colgar arriba. ... Falta militario. Aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!